muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a código bursátil bueno gente vamos a continuar con este vídeo de pbu que nos había quedado pendiente vamos a retomar con el punto número 4 que dice el ejército de los muertos de los undead básicamente nos comenta que a partir de la versión 3.1 adelante podremos convertir los huevos que estamos obteniendo bueno ya sea en el offering como en la los gathering mode en los no muertos y en los nfts de los undead nos dice que el deber principal de estos andead es convertir le en pbu pero bueno también va a tener una utilidad futura en la versión 4.0 en el modo pbe para utilizarlos junto con las plantas para luchar contra hordas de enemigos y obtener recompensas increíbles después nos dice que criar a los andead es un desafío en sí mismo y que en un principio digamos vamos a tener abundancia de recursos pero a medida que pasa el tiempo se van a agotar en función de la cantidad de andead que tengamos y si nosotros tenemos en cuenta que hipotéticamente la función principal va a ser convertirle a pbu esto nos quiere decir que quizás en función de la cantidad si vamos a poder obtener más pbu pero claro evidentemente va a ser más difícil mantenerlos entonces ahí eso me pareció muy interesante en su momento porque decía bueno ok quizás lo tengamos que generar o sea lo tengamos que mantener con un alimento que lo consigamos en sí desde a partir del gathering mode pero claro nosotros tenemos 600 de estamina todos los días para ir más o menos así se recompone se regenera cada ese periodo de tiempo pero digamos no vamos a poder obtener tantos elementos como quizás estamos teniendo ahora si o sea en algún momento vamos a tener tantos andead tantos andead que mantener que se nos van a acabar y entonces yo dije ok eso habilita que haya una persona o alguien que te pueda ofrecer ese elemento para que vos lo vayas a comprar por supuesto un precio menor o veas como más o menos lo hacen o como te vas manejando vos quiero decir lo consigas y justamente puedas mantener toda esa frecuencia de no sé de minado de pbu sino de conversión de lea pbu para tener justamente a tus andead bien activos y que te generen esa recompensa entonces ojo porque eso me pareció muy si es así me pareció muy pero muy copado muy bueno si es como que están diciendo mira podés tener un montón de andead te pueden haber tocado 200.000 o todo lo pero acordate que vas a tener que mantener todo eso si y mantenerlo no es fácil porque si vos te vas al gathering mode vas a tener un límite de energía de stamina o de lo que sea si y no vas a poder mantenerlos a menos que utilices eso para ir a comprar un market si y que alguien o que otra persona te lo venda si y vos puedas justamente seguir consiguiendo ese token de pbu y bueno punto número 5 negociación en el mercado o lo que llama market bargain o como se diga en el 3.3 abriremos el mercado en el juego que te permite gastar LE en artículos y materiales críticos aparentemente el LE va a ser como la moneda de cambio de ese mercado lo cual me resulta interesante porque a ver en un contexto normal una persona que tenga muchas tierras o que tenga una tierra con la posibilidad de meter 30 plantas justamente va a tener una mayor producción de LE entonces pero qué pasa para convertir ese LE a PBU va a tener la necesidad de justamente tener a los andead que los va a tener que alimentar con esos elementos que hipotéticamente van a estar escaseados o sea por lo menos va a tener escasez del mismo en algún punto porque claro no puede juntar toda esa cosa en el gathering mode de la misma forma que quizá lo estamos haciendo ahora que nos sobre que nos sobre que nos sobre porque no lo usamos para nada entonces esa persona ya enlazando todo el punto anterior con este esa persona como que utilizaría su sobrante o digamos que bueno no su sobrante pues en definitiva en cuanto más tengas cuanto más LE tengas más te conviene porque lo puedes convertir a PBU pero digamos que tendría que resignar un poco de LE para mantener lo que sería esa tasa de conversión activa que son los andead a partir de la compra de determinados elementos en el mercado ante lo que serían los sujetos que tengan menor capital digamos esto básicamente o sea el landlord y tipo los los trabajadores vengan laburen carajo laburen para mí denme todo eso que les no que les sobra pero este denme ofrezca mes esa esos esos productos que a mí me sirven esos elementos esos objetos denmelos y nada yo se los intercambio y ustedes también les sirve porque claro si se hace por LE entonces esa gente quizás tenga un andead o una cosa así y pueda generar una menor cantidad pero en definitiva les sirva no qué pasa se vería compensado el tema de la escasez que tiene de plantas una persona que tiene que puede poner solamente 5 por ejemplo o los saplings directamente por eso estoy hablando con con la tierra gratis y tengo todo lleno de plantas no pero va a haber gente que va a tener directamente saplings y mamas con justamente la otra persona que tiene no sé 30 y pico nfts 50 y pico nfts o una cosa así bueno evidentemente dice como mercado también es un hecho que puede vender sus piezas digamos que les sobren aquí pero por supuesto un precio menor si esto evidentemente va a funcionar de esta manera vamos a ver cómo arman la estructura de mercado porque yo estuve en lo que fue guanaca farm y la verdad que lo dejé de seguir por algunas otras cuestiones pero era me parece un poco quilombo el tema de que ponían una cosa que estaban las puntas de precio eran muy muy alocadas no sé si vería con buenos ojos que se establezca un precio por favor la gente que más o menos sabe economía control de precios por favor no pero bueno estaría bueno que lo organicen como para dar una pauta así para que haya un consenso si eso en economía real si funciona como el orto pero quizás en esto es como que organice un poco mejor el juego pero bueno nada y después lo último que no dice es que además irán disminuyendo la tasa de conversión de la pbu con el corral del tiempo ya que justamente tienen diversos métodos de quema bueno para eliminar el exceso de lee digamos bueno el punto 6 se llama craft your future y básicamente nos ofrecen nos traen dos tipos de crafteo el mystic crafting y el formula crafting el primero nos permite fusionar hasta seis elementos diferentes en un elemento aleatorio nos dice bueno siéntase libre de experimentar con este sistema utilizando sus materiales de repuesto la combinación correcta dará como resultado un artículo único y por supuesto su receta puede que se puede compartir libremente entre los montón de pbuers que haya alrededor del mundo si después el formula crafting está diseñado para jugadores más perezosos que quieren crear artículos a granel no sé como diciendo a mansalva o sea con todo estos formula scrolls se pueden encontrar en los en los cofres del tesoro y son nfts que se pueden vender entre los jugadores la posesión de estos pergaminos te permite fabricar toneladas de artículos en muy poco tiempo siempre que tengas suficientes ingredientes o sea que ahí están trayendo bien esto me gusta esto 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 me gusta esto me gusta si fíjense que esto ya no es un tiro al aire no es cualquier cosa sino que está está demostrando pbu una una consistencia con este tipo de cuestiones y vos vos fíjate que podés obtener determinadas recompensas pero necesitas necesitas de algo está de una base en estas de elementos necesitas salir a comprar algo para conseguirlo ya no es conversión y conversión y que se mate se ojo que para mí es a sinceramente si esto llega a tener por lo menos este armado que están proponiendo para mí va a ser algo muy muy bueno si evidentemente me gusta muy complicado pero hay que decir que esto se sigue manteniendo y si empiezan a tirar estas cosas y el juego empieza a responder ojo porque esto ya tiene sentido ya tiene cuerpos y no quiero ser digamos partidario con esto porque es la verdad por mí que se vayan toda la concha de su madre pero la verdad cuando ves estas cosas ya te empieza a gustar porque le ves el sentido si fíjense hasta te lo está diciendo siempre y cuando tengas ingredientes como que te está bajando te estás diciendo no te creas que esto va a ser conseguir la cosa de las cosas como si fuese no sé nada apretar un clic como era antes no esto ya es un juego completamente diferente hermano y por último punto número 7 el tower defense y lo que toda la maldita gente de la galaxia está esperando de pbu esto hermanos esto es plant versus zombies nft version o sea esto es así punto que pero por favor que si logran concretar no sé lo que fue plant versus zombies en ese momento que yo todavía lo tengo en steam que lo compré que es espectacular plant versus zombies original o g o como verga le quieran decir que es espectacular si logran materializar eso yo me acuerdo que había había monedas había tipo los los girasoles todas esas cosas viste también había como como tres secciones de no sé con como era el tema de las ahí no me sale las cortadoras de pasto que como que llegaba a los andead y que que tenías como tres vídeos o sea tres vídeos cinco vidas en cada uno de los cosas pero claro es como que la complejidad se te daba cuando vos o sea las recompensas creo que aumentaban cuando vos evitabas que los los no muertos te lleguen los zombies dios mío te lleguen a evitabas que te lleguen a ese punto no quizás y te activen esa esa dios mío no me salía esa cortadora de pasto pero bueno evidentemente estaría bueno ver cómo lo hacen sí porque esto ya sería digamos dejar de lado el pvp sí que sería otra cosa distinta como ellos lo marcaron en su momento sí y darle más profundidad esos modos de juegos y un modo aventura que no sé que dure un montón o que tenga una determinada cantidad o sea que no sea quizás solamente avanzar y avanzar por hordas hordas de andead sí que haya distintos formas de jugar quizás con diferentes mecánicas o cosas así pero bueno de base en un primer momento parece que va a ser como les digo y va como dice acá no tus plantas así como los no muertos vivientes así como los muertos vivientes perdón jugarán los los elementos claves de este modo de juego cuanto más inviertas el pv más poderoso ser otro tipo más efectivo podrás superar este arduo pero gratificante modo de juego quizás como les digo en un primer momento está pensado como para que sea todo lineal vos avances consigas o sea que tengan más plantas con distinta variedad con distintas funciones y que eso te permite ir avanzando el juego y evidentemente conseguir esas recompensas a ver como les digo a mí me gustaría ver otro tipo de juego no sólo ese pero bueno eso ya sería para un pv 8.4 200 triple w pero bueno nada gente eso ha sido todo el análisis por hoy lo iba a revolver arriba del croma pero iba a partir del velador todo me va a caer el ventilador encima la gente eso ha sido todo por hoy estoy cansado quiero dormir no sé que me acaba de agarrar pero bueno ya he terminado con esto creo que quedaron bien los dos vídeos de longitudes normales que yo quiero hacer esos vídeos normales pero bueno espero que les haya gustado mis comentarios por favor bueno el vídeo anterior no dije nada pero comenten lo que se les cante los huevos díganme si van a invertir en pv u si lo están haciendo si no lo hicieron si es una garcha si no creen este proyecto es completamente válido nada estoy pensando hacer un siguiente vídeo respecto a las inversiones en general que es un vídeo súper importante que creo que todo el mundo lo tendría que ver voy a poner una postura como de no sé ya de mente cosa una cuestión mental que yo creo que absolutamente todas las personas lo van a tener que ver porque va a ser buenísimo con mi impronta con los que me ven el canal ya saben cómo hablo así que va a tener esa ese picante así que bueno gente espero que estén bien espero que les haya gustado el vídeo este vídeo anterior y nada nos vemos la próxima